Ya, ya, tranquilo. Trabajar con flojera también lo pagan. Usted está buscando cómo emigrar legalmente a los Estados Unidos. Así que no te sobreactúes. Aquí está El Gallo. Premios, diversión y alegría. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Gallo Podcast. Hoy estaremos hablando de qué fue lo que pasó con Linkin Park. Pusieron un conteo regresivo y llegó eso a ceros y no pasó nada. Pero aquí tuvimos en exclusiva la rueda de prensa donde explican qué pasó. También traeremos una nueva tendencia sexual y amorosa y de relaciones que ya uno se cansa de tantas tendencias y tantas maneras de quererse. Volvamos a la antigua, tú conmigo y ya está. Y para terminar, analizaremos una canción de una niña que a su corta edad ha sufrido mucho, tiene mucho despecho y la tenemos que compartir con todos ustedes en este nuevo episodio de El Gallo Podcast. ¡Bienvenidos! ¿Me pueden decir, por favor, sea viejo, sea nuevo, sea lo que sea, cuál es el videojuego que ustedes más se han parchado en sus vidas? Más parchado. El más que se han parchado en sus vidas. Porque yo pienso en eso y se me viene uno que para mí ha sido el más parchado de todos. ¿Cuál? Estaba entre Donkey Kong, pero no. Uy, chévere. Me quedo con Grand Theft Auto. ¡Uy! No, pero como ha sido... ¡Qué juegazo! No, qué malestar evolucionado. ¡Qué juegazo, Pacho! Sí, gran saga. Eso sí era, bueno, no sé cómo reírida, pero cuando lo juegues, uy, eso sí era un... No, Pacho, muy evolucionado. Yo debía decir Culebrita. ¡Culebrita! Culebrita, entra, claro. Culebrita. Siempre. Y de los tesos, Mario Bros, pues, pero esos son los dos mundos que medio pasaba. Uy, a mí me da... Peña. Señor. Cuando me enseñaron a mí ese truco de agarrar a la tortuguita y ganar vidas como loco en Mario Bros. ¡Tiquitín! Sí, 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 claro. No, eso era de verdad, eso era de verdad. Era de un lado. Total, eso era como un orgasmo de videojuego. Era de un lado para otro. Parecía como las cajeras de E1 cuando registran, que suena toda mierda. Así, y uno ya, padre. Así, de verdad. Yo confieso que hubo una época cuando salió el Play y antes del Play, estaba muy malada con los videojuegos. Sí. Ok. Eras adicta. Sí. Arranqué con... No sé, mi papá me compró Sega y en el Sega había un juego y todos los Looney Tunes que me tenía loca. O sea, de verdad que pasaba y pasaba y pasaba. Qué nota. Y llegaba a la final. Y después cuando salió Play, había un juego que era... No sé cómo se pronuncia. Yo le decía Gex, pero en realidad es como Jex. Ok. Que es una lagartija. ¿Cómo era que hacían o qué? Una lagartija. Una lagartija. Mejor que el Matapatos de Nintendo. Uy, el Matapatos. Sale noticia hace poco de esta lagartija y dice... Sí. Jex Remaster Trial G revela su fecha de lanzamiento. O sea... Ah, vuelve. Se viene de nuevo. Uy, Juli. Ahí está. Juli está muy geek. Bien. Está muy geek. Este cada uno también, lo que dice Juli, ¿no? Cada uno cuenta la historia también de... Sí. De lo que tuvo, a lo que pudo acceder, si tenía un amigo que tenía la consola. Claro, no. Se escribe... El juego que lo enganchó a uno, todo. Gex. Gex. Sí, sí, sí. Es una lagartija y tenía muy buenos gráficos. Creo que por eso me gustaba. Y obviamente el de Crash. Crash Bandicoot. Uy, claro. No, ustedes están muy... Crash Bandicoot. Plena, plena. Ustedes están muy tesos. Y el productor no dijo el suyo, ¿sí? The Amazing Spider-Man, el más reciente de Play 4 y Play 5. Ahí sí ya me estalló el cerebro porque yo hasta ahí ya, claro. Uy, man, es tan plena. Ver esa ciudad de New York recreada en ese videojuego. Es lo mejor de lo mejor que usted ha jugado en su vida. Pues, o sea, lo que pasa es que obviamente la tecnología ya le ayuda, pero ver esa ciudad de New York, de Nueva York, ahí recreada en el videojuego. Y uno escalando edificios, saltando, viendo gente en los edificios, como toda esa realidad es ya otro nivel. Y el FIFA... No se vale Tetris. Y el FIFA, claro, vale Tetris. Y el Fifita, ¿dónde me lo deja? Sí. Que ahora se llama FC. Los primeros de FIFA. Los primeros cuando uno arrancaba. Me acuerdo que Blur con Song 2 fue de una banda sonora. No me acuerdo en qué año, pero de FIFA. Sí, claro. Y bueno, FIFA ahora, FC, siempre se ha caracterizado por sus bandas sonoras. Son muy buenas y siempre pega canciones incluso. Y el relato, cuando le metieron narradores. Uy, papu. Juegan bien. Sí. No, 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 de verdad. ¿Cuál era? ¿Qué? Yo quería comprar los autos y cada vez escalaba más. Y si ganabas carreras, juntabas plata para comprarte más autos. Ajá. Juegan cosas. ¿Eso es la vida? No. Yo nunca tuve videojuegos. Un cámara. Pero tenía yo donde alguien que jugara. Sí, uno siempre tenía un compañerito. ¿Super Racing? Que era el caleto y multimillonario y uno le... Car race. Las moneditas que me hizo a mí perder Speedy González en maquinita. Las moneditas que le invertí a ese Speedy González. ¿Quién es ese? Un compañerito tuyo de la corrección. Speedy González. El ratón. El ratón muy rápido. ¿A qué le metió más monedas? A ese igual de la cascada de monedas que iban jalando las otras monedas que estaban abajo. Como que se iba a tumbar. Ay, pero eso es como de casino. No, ya, eso ya. No, había tiendas. No, pero había también tiendas de barrios. Yo no soñaba con ese dinero. Pero ya, eso es de niño con otros vicios. ¿Por qué? Pero, ¿sabe qué? De niño fumador. Niño que se daba con gafas oscuras a jugar al póker. Deme una polivalta. Sí, ese es niño que sabe que es el sticker de Oler a Viernes. ¡Ey, no! Me embalé con ese sticker, ¿eh? De niño que luego en una bicicleta se amarra al bus. El gallo se oye por radioactiva. Bueno, pues llegó la hora de revisar titulares. Porque es que no hemos revisado titulares. Pacho, ya a la hora que es, ¿no? La gente ya se fue sin informar al trabajo, Pacho. No, al contrario. Se mantiene este país. Vamos a desinformar a todo un pueblo. Vamos a poner los más ignorantes. Claro, vamos allá. Aquí llega para este insulso, pero honesto programa llamado El Gallo de Radioactiva. ¡Hijas de Falcao graban un video para Mamá, Papá, que estamos triunfando, Fest! Sí, es una canción, pues ya conocí, ellas hicieron su versión. Amén. Pues, pausa. Alvin y las artillas. No, pero viste que todos los niños cantan como... Es que los niños cantan así, productor, usted sí, de verdad. ¿Para eso se va a casar? ¿Para eso quiere tener familia? ¿Para destrozar la ilusión de su esposa y de los niños? Cantan mejor que los hijos de Shakira, eso sí. Es que la niña se pasa. Venga, ponga otro pedacito. No hay nada peor que un niño convencido de que canta bien. Sí, Pacho, hay algo peor que un niño que cree que canta bien. Exacto. El papá que apoya a ese niño, creyendo que canta bien. Y hay algo peor que el niño que cree que canta bien. In the sleep, surrender. La DJ que cree que canta bien. De verdad que es un discaso lo de las hijas de Falcao a comparación de eso. Son celindiones, amigos. El gallo es una chimba. Me dicen que nos llama un seguidor del gallo a felicitarnos por el contenido del canal de YouTube. Hombre, pues de verdad que... Ay, qué lindo. Tenemos muy nervioso a Cristiano Ronaldo, que hasta ahora es nuevo en esto, pero lo tenemos muy nervioso porque lo pusimos a hacer contenido nuevo. Uf, no, me lo imagino Cristiano estar desesperado. Desesperado en su Bugatti, en su Bugatti pensando qué hacer. No sabe qué miniatura ponerle al próximo video. Ni qué gancho ponerle. No, está en eso loco, lo traemos loco. Pero bueno, a ver quién nos quiere decir algo, pues bienvenido. Bienvenido. Hola, buenos días. Con los buenos días para esa emisora de viciosos, pervertidos o modenciados, fanfarrones, cretinos, insolentes, petulantes, pasales, burros. De todos, ¿verdad? Sí somos. Soeses. ¿Qué? Soeses. Soeses. Bueno, sí, también. Soeses no es un grupo que suena ya que es como de unos muchachos mexicanos. Sí, eso es. Soes. Sí, eso es. Sí, eso es. ¿Le parece una completa vagabundería y de paso una soberana sinvergüendería? ¿Qué? ¿Pero qué? Y es de más una falta de todo. Uf. Que ustedes se la pasen hablando de redes sociales. ¿Por qué? ¿Por qué? Luego, si eso es lo de ahora, pues hay que hablar de eso. ¿Cuál? Lo de ahora, hágame el favor. ¿De verdad, Cucho? ¿Ustedes se están hablando de YouTube? ¿Youtube? 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 ¿Qué es eso de YouTube? ¿Youtube? Explíqueme, ¿qué es eso, muchachito marihuanero? ¿Youtube? Es una plataforma... Ah, eso sí se lo preguntó a usted, productor, puntualmente. ¿Cuál plataforma? ¿Cuál plataforma? Plataforma lo que usan los transmitidos. ¿Qué es eso de ustedes? ¿Qué es eso de ustedes? ¿No han podido entender que ustedes son un medio convencional de comunicación y que solo deberían hablar de radio y punto? No, ahora toca ser locutor, escritor, youtuber, influencer, tiktoker, hay que ser todo y por el mismo precio. Ay, no, silbando y mamando, pues. Sí. No, pues como el Ejecutivo 360. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Es otra plataforma de streaming, de contenido. ¿Cuál plataforma? La que enfermo, o sea. Viejo loco. Chivo, mi amor, pero no me insulte. Ojalá no se ponga con esos canales locos. Viejo de crédito. Señora, niña, ¿qué es esa primera linecita que se metió ahí? Por eso... Traigan al chiquismat para que saquen a esa niña. Rápido. Que tienen zonajeros en lugar de bolillos. Necesitamos al smat de Divercity para que saquen a esos niños. Es que por eso es que andan así los niños. ¿Ustedes por qué están poniendo menores de A en ese programa? No, no, Juli, esa sí, parece, pero no, no. Depravados, aberrados, desviados, degenerados. Bueno, eso sí. Pero de verdad, ¿todo eso? Degenerados, un montón. Ojalá esa niña que habló ahí no le dé por hacer lo que hizo el niño en Bogotá. Que quiso ser youtuber y se fue de la casa y se le abrió a los papás. Es que ustedes lo que generan es eso con las nuevas generaciones. No, pues, esta niña nos va sacando a los papás de la propia casa. O bueno, si empieza a facturar la niña, diga, pues, ¿cuánto hay que poner para promoverle esa actividad? Para apoyar, para apoyar el talento. No, Dios mío, por favor, yo extraño las generaciones de antaño, de otrora, como la mía, que éramos niños normales, niños sanos, niños que hacíamos cosas de niños, como jugar trompo, fumar cigarrillo, quebrar vidrios con piedras, quemar hormigas con lupas, matar animales con caucheras, ¡normal! Y el embale para los papás. ¿A usted nunca lo han embalado así sus hijas, Pacho? ¿De que hayan roto algo? De que hayan roto algo en la casa. Una vez un vidrio, sí, una vez un vidrio. ¿De un vecino? Pero si pusieron a lanzar piedras, normal, sí. Normal. ¿Qué, Pacho? Normal. Estaban en la 30, estaban cerrando. Rompieron un vidrio. Estaban por la Nacho. Estaban cerrando la 30, salieron de la Nacho y tiraron piedra y rompieron un vidrio. Vieron que venía el esmad y pues tiraron un vidrio. Estaban rompiéndolo y pues la sensación, ¡boom! Y les cayó justo una piedra en un vidrio y sí me tocó pues obviamente responsabilizarme por la cadena. ¿Pero es en serio? O sea, ¿de verdad que fue una piedra? Pero usted la regañó, Pacho, o les dijo como, ¡hey, parceras, pilas! Pues la verdad, voy a ser muy honesto, yo trato de no sufrir con esas cosas. Pues obviamente uno tiene que ir a poner la cara, ¿no? Y responsabilizarse. Pero bueno. Pero si es un juego y están explorando y demás, pues es uno el que está sufriendo y no deja que los niños se exploren. Entonces le dije, bueno, pues ya que lo rompieron, sigan tirando piedras y ya voy a poner la cara. Rompanlo más. Dejen toda su vida, su energía. Eso está bien. Una vez mi mamá se responsabilizó también porque yo rompí un vidrio, pero de un camión de Coca-Cola que iba por la autopista. No, pues que usted se hubiera podido causar un accidente, un conductor. Pero ¿cómo rompió un vidrio y un camión? Pues así es. Ah, para robar, ¿no viste qué? Un riesgo. Porque se iba a robar el producto, es que así son. No, no. El camión. ¿No vieron que la técnica de los ladrones es esa? Tirar piedras para que paren el auto. Sí, obvio. El dios, uy, la gaba, sí, mala gaba, sí, va y pum, empezó. No, es que es verdad. No, pues nos gustaba, nos gustaba, es que el parquecito quedaba al lado de una autopista y nos gustaba tirarles piedritas y las piedras rebotaban más chévere y sonaban en esa lata. No, eso es una porquería. Hasta que un día sonó, fue un vidrio y preciso era un camión. Le tocó a mamá, a mamá Betty responsabilizarse también. Bueno, pero también hay cosas que suceden de esas características, pero que son más que todo pues un accidente, que fue sin querer queriendo, que las personas la hacen porque son muy despistadas. Pacho, hay gente torpe, hay gente torpe que no le hace cagadas y bueno, nada, hay que asumir también, ¿no es cierto? Ajá, es cierto. Yo por eso cuando vi esta noticia me acordé muchas veces de mí. Ajá. Y se me ocurrió, ¿no? ¿Por qué no plantearle a la mesa de trabajo un dime que eres torpe sin decirme que eres torpe? Ay, pero ¿por qué si aquí ninguno? Le tengo casos de la vida real. A ver. Vea, dime que eres torpe sin decirme que eres torpe. A ver. Vea, la verdad, la verdad, ese poste se me atravesó y él no me vio venir. No me vio venir ese poste. Uy, mi hermana una vez se comió un poste de una forma, pero mal. Uy, le conté también el día que una de mis hijas se comió el vidrio de un almacén en un centro comercial y yo no podía dar la risa. Uy, hermano. Sí, sí, lo contó. Y me duele. Y yo decía, pues, ¿qué hago? Es una risa nerviosa porque es cuando los niños no ven un vidrio y ¡pah! Los niños y los adultos. A mí me duele a todos. ¿Sabe qué es peor que eso, Pacho? Cuando el papá manda a la niña. Es que vaya, asúmese por esa ventana y la ventana está cerrada. Pero el señor lo hace a propósito. Uy, no, pero eso sí ya no. Un saludo a mis suegros. Es un retado. Dime que eres torpe sin decirme que eres torpe. Nombre, Juliana Casali. Apellido, maldita sea. ¿Me da otro formulario, por favor? Sí, es verdad. Y eso pasa mucho. Eso es un clásico. Me da otra consignación, señor del banco. Dime que eres torpe sin decirme que eres torpe. Pero es que ¿quién manda a ser blanco? La sal, el azúcar y el bicarbonato. Todo blanco. No, no, no. Parí en ese color. Dime que eres torpe sin decirme que eres torpe. Dos y dos son cuatro. Cuatro y dos son ocho. Ocho y dos son once y once, veinticuatro. Dime que eres torpe sin decirme que eres torpe. Y esto sí es una confesión. No tengo una sola camiseta blanca sin un chorreadito de algo. Sea café, pasta de dientes, la copa de vino, un pedacito del almuerzo. ¿Puedo agregar una? ¿Puedo agregar una? ¿Me permiten? Por favor, por favor. Dime que eres torpe sin decirme que eres torpe. Pero para tomarnos la foto, quítale el dedo que le está poniendo el dedo a la cámara. La está tapando. Te hago una mancha roja siempre. Dime que eres torpe sin decirme que eres torpe. Ah, qué chimba rascarse la cara con el lapicero. Lástima no ponerle la tapa. El gallo por Radioactiva. Buenos días. Mira, hablas con el departamento de hashtags y tendencias y etiquetas de acá. ¿Cómo están? Bien. Bien, bien. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo amanecieron? Bien. Pues mira, la finalidad de este departamento es que nosotros nos basamos en las noticias que están de moda para generar un push y ustedes utilizan los hashtags y con eso pueden ser tendencias. ¿Qué pasa cuando son tendencias? Pues nada. Son tendencias y ya. Pues nada. Sí, son tendencias y ya. Eso no le importa a nadie porque igual pues X antes Twitter es una red social que tiene muy poca gente, pero bueno. Ok. Bueno, no, pero igual, pero igual nos puede decir que es tendencia al día de hoy, a ver de pronto si nos pegamos de algo de eso, ¿no? Claro. Sí, yo te doy la noticia y luego te doy las tendencias y tú usas alguna para tu programa. Listo. El gallo. Sí, el gallo. Listo. Perfecto. Para el gallo, mira. Perfecto. Eso. Con la noticia del decreto que propone un servicio social en vez de servicio militar, eso viene pues desde la presidencia. Ajá. Sí, sí. Pues no de la presidencia de la compañía, sino de la república. Ah, ya. Sí. Proponemos los siguientes numerales. A ver, ¿cuáles serían? Hashtag 22 de hagamos carteleras AR. Ok. Hashtag 22 de hagamos pintucaritas AR. Ok. Hashtag 22 de respeto a la cebra AR. Claro, claro. Puro servicio social. Y hashtag proponen esto cuando ya, ¿pa' qué? Ya perdieron todos graduados, ya, no, eso ya no tiene gracia. Ah, ok. A mí me importa es que ahora sí todos prestan servicio, pero cuando a mí me tocaba, pues me tocó y ya no, demasiado triste, güey. Ya, bueno, gracias. Muy amable por la sugerencia. Numeral, muy triste. Entonces ya tú usas una de esas y ya tú eres tendencia con tu programa hoy. Bien, ok. Pero pues yo te tengo más, o sea, si tú me lo permites, yo te tengo más, más. A ver, a detención, hay otra tendencia, ¿cuál? Primero que todo, buenos días, ¿no? O sea. Bueno, buenos días, discúlpame. Perdón. Summer. Discúlpame que no la había saludado. Flashback, buenos días. Generación de cristal. No, buenos días, sí. No, marica. O sea, generación boomer que ni siquiera. O sea, tú piensas que por ser el jefe tú puedes estar así, ay, ¿cuáles siguen y no sé? No, pues mira que no. O sea, hashtag, no. Mira, con la noticia de la caída, de la aprobación en la sección de Gustavo Petro. Sí. Está por debajo del 30%, güey. No importa cuando oigas esto. Los siguientes, numerales. A ver. Numeral, hashtag, etiqueta, como quieras decirle. Lo raro es que lo aprueben. Hashtag, no se extraña, no nos extraña. O puede ser el mismo, pero con el nos sorprende, no nos sorprende. Tú eres libre, usa el que quieras. Hashtag, no importa cuándo le haces esto. Hashtag, presidente siendo presidente. Hashtag, numeral, no necesito tu aprobación. Ok. ¿Qué hashtag? Tranquilos, que faltan dos años. Oh. Para que bajen más. Ok, ok. Por Dios. Bueno. Bueno, y ahora vamos a los deportes. A ver, a ver, claro, a ver. Muy buenas recomendaciones hasta ahora. No podemos fallar. Deportes, me gusta. Con la noticia del triunfo del Atlético Bucaramanga versus Santa Fe. Ah, lo siento. Proponemos los siguientes numerales. A ver. Hashtag, Jessy Uribe 3, Morad 1. Hashtag, Laura Cuña, Andrés Marocco y Ordoñase de la Risa 3, Poligamia 1. Ok. Y hashtag, numeral, Calle de la Jeta 3, Ush, Oye, y pues nada, 1. El gallo es una chimba. ¿Saben qué también está muy bueno? ¿Qué? La convocatoria de bandas para el festival Mamá Estoy Triunfando Fest. Están llegando unas cosas impresionantes de esa gente que sueña con vivir de su música, con tocar todo el tiempo y con llegar a la tarima del Movistar Arena. Radioactiva.com. Tiene toda la información y pues la gente ahí ya se está dateando de lo que hay que hacer. Sí. Y como yo soy el mejor amigo de Julio Escobar. El curador. No, no creo. Somos súper panas. Soy yo. Lo que pasa es que yo no tengo que alardear de eso siempre. Él me dio acceso al material que ha llegado. Ah, sí. ¿Usted ya tiene acceso a las bandas y esto que está llegando a Radioactiva? ¿Y qué tal, Peña? Uy, Pacho, yo, o sea, qué pena yo pues empezar a... A revelar desde ya lo que está llegando pues en este tema. Pero es que yo creo que esta banda debería estar fuera de concurso porque para mí que es una de las bandas que va a romper cualquier canon estético y musical. Uy, Peña, pero es que usted sabe de música y decir eso es Grandes Ligas, le cuento. Yo sé de música más que cualquier persona que sepa. O sea, Julio es súper parcero mío, pero yo sé más de música. Obvio, no sé nada. Yo sé más que este man Alejandro Marín de músico. Ah, mire. O sea, yo soy tan musical que... O sea, Andrés López, que el de... Sí, sí, seguro. El de la pelota de letras. El de atracar que son dos días. Yo sé más de música que... De verdad, o sea, usted puede juntar en un mismo lugar a esta gente y les da... Los repasa a todos hasta el mismo Juanquís. Como usted dice, Pacho, les doy chitos. Uy, no. Además que chazam. Ay, Juanquís. Les doy chitos, no. Comen chitos al lado suyo. Eso, comen chitos. Les doy chitos. Y les doy, les doy y se los comen. Y les comparto. Les tiro al piso y se los comen. Les doy y se los comen. Dice que les doy chitos. Como palomas, como palomas. Como palomas. Como torracasas. Como torracasas. De verdad, son místeras ratas con alas ellos al lado de usted. Les doy ver. Ay, que Manolo Belón. Ay, mi hijo, Manolo. ¿De verdad? Manolito, Manolito. No, pero Peña, no, pues qué mejor curador para escoger a esas bandas en estas eliminatorias de este festival. Poquito, ¿qué ibas a decir? Poquito. Poquito que, mi hijo. 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 Descuadrado el audio, ¿no? Viejo, así es la propuesta. Es que así es la propuesta. Está muy poco. Usted no se puede aquí dar opiniones si no sabe, o sea, verdad. Usted creyó que Big Bo Willio empezó a tocar y cuando dijeron, ay, un poquito, un poquito nada. Así es la propuesta. Usted cree que Prince, Princess, pero la aprobación de alguien en su momento, Michael Jackson, no, hombre. No, pero es que, está muy punk. Usted cree que Velvet Underground dijeron, ay, no. Un man de radio dijo que es que está un poquito, un poquito nada. Ok, ok, bueno, no, ok, vamos, vamos allá. Uy, esa parte de sorry, papá, sorry, mamá, soy gay, me parece que está, pero campeona. Nada, o sea, parce, desde que yo descubrí estos pelados, cual Joy Division, cual Powerhouse, cual, cual Kraftwerk, nada, hermano, este es el, unos verdaderos visionarios. ¡Pum! Y rompe la guitarra. La guitarra lo rompe a él. Dice no más, no me tome más. El gallo se oye por radioactiva. Que le manda a decir Linkin Park que tranquilo, que todo es cuestión de tiempo, que solo es cuestión de tiempo, que no se apresure. No, Pacho, ¿cómo van a hacer eso ayer, de verdad? Ay, se pasasearon un poquito, ¿no? Cuente, cuente, cuente qué pasó para los que están sanos. Sí, señor, resulta que Linkin Park hace unos días compartió en sus redes sociales y en su página oficial un reloj que estaba haciendo un conteo regresivo. Sí. Arrancó en 100 horas, es decir, hace cuatro días más o menos. Arrancó con 100 horas y empezó a bajar el tiempo. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Pues todos, obviamente, los fanáticos y el mundo de la música prestó atención, puso sus miradas sobre este reloj y esperábamos que cuando llegara a cero algo pasara. Pues se habla mucho del regreso de la banda con una nueva vocalista, conciertos y demás y pensamos que parte de esa información se iba a confirmar ahí. Pero cuando el reloj llegó a cero, pues no pasó nada. De hecho, el reloj empezó a aumentar nuevamente y ya vamos como en, espera, le digo exactamente, 19 horas con 48 minutos. Claro, generó confusión y de paso, pues también frustración, ¿no? Hombre, mucha, pues es que... Muy mal hecho, me parece. De hecho, The Rock Show se reunió más temprano, The Rock Show, que lo hacen aquí Camilo Ramírez, Santiago Castro y Julio César Escobar, o sea, Jules, Jules que se la pasa, exacto, exacto, gente seria que se sentó a hablar de esto, hacer una transmisión en vivo para ver qué pasaba y resulta que no pasó nada al final. O sea, ya uno no sabía qué decir, por dónde abordar el tema. Pero usted vio, pero espere, usted vio que al minuto, ya cuando el conteo llega a cero, que empieza a contar ya a aumentar, ¿cierto? Sí. ¿Usted vio que pasó algo al minuto 9 y 5 segundos que también llamó la atención de muchos seguidores? Sí, que se supone que se zarandeó ahí otra vez como el reloj, ¿no? Teorías que dicen que quizás el próximo 5 de septiembre pasará algo, porque ahí pasó algo como que el reloj 9 y 5 quedó como raro, entonces la gente empezó con teorías de la conspiración otra vez. No, qué bobada. Sí, qué pereza, la verdad. Sí, ya no hagan nada mejor. No, pero ustedes, pero de verdad. Me quedo con la canción esa de salsa. Todo depende. Cuando llegue a cero se acabó, tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos. Si ellos de pronto en algún momento justifican el tiempo al que llegue después, como que no, es que llegamos a la hora, yo qué sé, 50, porque son 50 meses que estamos sin Chester Bennington, yo qué sé, una cosa así, si Chester o si justifican ese número en el que para el reloj después, vale. Si no, sí, sí. Sí, pero le digo otra cosa, productor. Dígame tres. Es que también esto dentro de un tema coyuntural como el regreso de Oasis, donde Oasis, una de las grandes bandas de los noventas, anunció pues que boom, de un momento a otro ya noticias y esto y vuelven y estadios y no tocamos en festivales y ya está. O sea, entonces claro, eso pues la gente dice, no sé, ¿no? O sea, si ya Oasis, que es una gran banda, hizo un anuncio así y en serio con eso, pues la gente dice, no, pues yo espero que Linkin Park también su anuncio sea así, pero no que sentirme troleado. A ver, ¿el que coordina? No, pero que no jodan con el fan. Sí, estoy de acuerdo, como un poquito de responsabilidad afectiva. Y mucha gente le empezó a escribir a Mike Shinoura, como que, ¿qué pasó, Mike? O sea, usted estaba metido en el chat y todo, diciéndole a la gente que esperen, que atención, que saludándolos a todos en el chat de YouTube, en el lanzamiento. Sí. Y lo demás se desapareció, entonces la gente le reclamaba. No, a mí me dio mucho pesar, mucho pesar con la gente que estuvo ahí, con Julio César, hombre que tan ocupado que anda. Claro, yo sí. Y le tocó salirse de reuniones y todo para llegar a la transición. No, pues imagínese, claro, no, 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 de acuerdo. Hombre, y nos pasa esto. A mí me dio, fue risa, la verdad, cuando empezaron a comentar por el grupo y yo no, pues. Ay, no. Pues, tenemos, tenemos rueda de prensa, tenemos rueda de prensa de Linkin Park en estos momentos. ¿Quieren que vayamos allá a ver cuál es la noticia de última hora? Uy, pero nos toca ponerle ahí traductor, entonces, sí, para entender qué dice Mike. Sí, sí, con todo. ¿Listo? Con todo. Ay, rueda de prensa, bueno, a ver. Vamos allá, vamos allá, al lugar de la noticia, damas y caballeros, a ver qué está sucediendo con Linkin Park. Hola, soy Seth y aquí estamos con el desgraciado. Mike Shinoda, un aplauso. ¿Por qué creaste este reloj tan horrible? Yo no sé por qué, pero resulta que la nueva voz aún no ha podido firmar contrato y como yo soy así todo loco, dije, hagamos una locura juntos, porque arranque el reloj cuando termine, termine, vamos a volver a empezar con el reloj para adelante y así le vamos a joder el en vivo a Jules, y las sorpresas que vamos a cantar en japonés, hablar japonés, vestir japonés, porque queremos llegar al público en Hawái, el latino quiere que cantemos en español, pero la verdad siento que eso nos baja mucho el pedigree. Pero todo bien, que cuando volvamos, vamos a tocar el disco favorito de todos, Meteora, así que tranquilos, sabemos que este invento estuvo peor que el de Oppenheimer, pero les prometemos que volvemos en septiembre, porque desde septiembre... ¡Se siente que viene diciembre! ¡Qué chimba! ¡El gallo es una chimba! A mí me huele a fin del mundo. ¿Por qué? Porque estás con lo del fin del mundo, cuénteme. ¿Qué pasa? Porque es cierto que perdimos ayer contra el Bucaramanga y fuimos eliminados de la copa. Ayer empezó. Pero no es el fin del mundo, o sea, no, tampoco. ¡Pacho! El fin de Mercurio retrogrado, no es el fin del mundo. Lo dijo James Cameron, que el 29 de agosto, James Cameron, el 29 de agosto de 2024. ¡Skynet toma conciencia! Pero saques el micrófono de la jeta. ¡No, no está fue en la jeta! ¡Skynet! 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 Toma conciencia la inteligencia artificial y decide acabar con la humanidad. Terminator, Pacho, decretó eso en su película y hoy pues los fanáticos de esta saga de películas de ficción de Terminator están hablando del fin del mundo que pronostica esta película. Ah, ya, porque claro, habíamos cruzado no solamente la barrera de los 2000, ¿se acuerda que cuando llegáramos al 2000 se decía mucho que los computadores iban a enloquecer? Sí. Que ahí sí, mejor dicho, era el fin. Y no, uno siempre esperando el fin del mundo y esto y no, ya hemos sido nosotros mismos con nuestras propias manos y decisiones, nos encargamos de irlo acabando prácticamente. Definitivamente. ¡Feliz! Sí, sí. Falta de cuidado, falta de amor por el planeta Tierra. Siempre, siempre esperando a que alguien más lo haga, no, pues para eso lo hacemos nosotros mismos ya. Ya, pero él no sabía que la película anunciaba que hoy se acaba el mundo, productor. En todas las líneas temporales de las como nueve películas que hay de Terminator, anuncian siempre que todo cambió un 29 de agosto. O sea que hoy hasta la vista, baby. Hasta la vista es el día del juicio final. ¡Ay, baby! ¿No le digo? Y Arnold, y Arnold, y Arnito el que ya está como tan, tan, tan señor para enfrentarse a esas máquinas. Pero una cosa, antes de que se acabe el mundo, ¿será que podemos ayudar a una persona? ¿A cuál? Es que resulta que, pues sucedió en el correo interno de Caracol Radio, de la empresa. Las empresas muchas veces tienen correo interno, ¿verdad? Y es por donde se comunican pues los empleados y mandan sus peticiones, mandan también la información y demás. Esta vez ha sido por el correo interno de Caracol Radio que una de nuestras compañeras, pues recordemos que Caracol Radio tiene diferentes sedes en diferentes ciudades y mucha gente también. Y ella escribió, buenos días, solicito por favor me colaboren con el comprobante de nómina que en el día de ayer no me llegó. Quedó atenta, pero ella en lugar de enviárselo solo a Recursos Humanos, le mandó la petición a toda la compañía. Entonces, toda la compañía está interactuando con el problema que ha tenido esta persona para tratar de solucionar que le llegue pues su comprobante de nómina, ¿no? Eso fue Skynet Pacho que ya empezó a apoderarse de Caracol. Y yo sí les quisiera pedir que hoy por primera vez seamos nosotros los de llamar a Blanquita de Recursos Humanos y le podamos marcar para decirle lo que está sucediendo si de pronto ya no se ha dado cuenta. Uy, es que es una avalancha de correos, Pacho. Claro, es una avalancha porque hay una cantidad de gente opinando, opinando, opinando y diciendo para el chisme sí, ¿no? O sea, va, pídale a alguien ideas para algo, pero el resto está todo el mundo conteste, dígale, ánimo que no te demoran tu comprobante. Entonces, y esto puede pasar en cualquier compañía, ¿no? Puede suceder. Claro, 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 claro. Pero. Empezó, ¿verdad? Yo sí vi que en mi celular empezaron a llegar correos. Yo hasta le dije, Pacho, uy, Pacho, espérame un segundo que yo no sé cuál es la llegadera de correos. Algo pasó. Y cuando me fui a ver, es eso. Son todos los de la compañía respondiéndole a la compañerita. Ya tenemos reacciones de personas que dicen, Kelly, buenos días, este correo no me corresponde. Diciendo. Ya tenemos a alguien que sí, nos llega a todos, contestándole que el comprobante denomina. Dice, Juan, dejen de responder, por favor, que nos está llegando a todos este correo sobre la solicitud de la compañera. O sea, alguien es más insoportable. O sea, aquí. No, es más insoportable el que contesta el correo diciendo que se equivocó, porque ya sabe que se equivocó, que la pobre que se equivocó, me entiendo que lo envió mal. Sí. Uy, no. Contesta un técnico desde el eje cafetero. Buenos días. Yo también quedé en algún grupo de nómina o recursos y me llegan copias de este tipo de correo, saludos a todos. Se convirtió como un WhatsApp, un grupo de WhatsApp con todo el mundo ahí opinando, respondiendo. Uy, no, qué fastidio. Admontando archivos. No, no, no. Carol dice, buenos días, igual a mí, estoy en copia por error. No, 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 no. Y bueno, y sobre todo, y hay ejecutivos, hay gente de la técnica, diferentes áreas que ha participado, pues, en esta aclaración, pues, en esta petición. Ay, muy buena. Que hace esta compañera de, si le pueden enviar, por favor, el comprobante de la nómina. Pero llamemos a Blanquita. O sea, llamamos a Blanquita para buscar una solución. Porque la solución no es decir, a mí también sáquenme del correo. No, no, pues, hay una compañera que está buscando una solución. Entonces, vamos a darle solución a esto. Ya ahí está Blanquita esperando. Pacho, sí, ya está, ya está, ya está. Ahí está. Salud. Blanquita, buenos días. Ay, Francisco, estamos al aire en estos momentos. Sí, Blanquita, yo sé, pero es que esto puede pasar en muchas compañías. Devuélvete. Y es que una de nuestras compañeras hace una petición en cadena a toda la compañía diciendo que, por favor, le colaboren con el comprobante de nómina que no le llegó el día de ayer a ella. Ay, como si no me hubiera dado cuenta. En los últimos 20 minutos me han entrado como 359 correos. Blanquita. Están llegando con copia hasta España esos correos. Hágame el favor, qué vergüenza. Ay, qué compañera. Qué respuesta le podemos decir a nuestra compañera que, pues, obviamente tiene esta petición y me parece muy importante. No, que se fije bien cuando responda que no ponga CC ni CCO, por favor. ¿Cuál es la...? Que se le perdió la coca a Marisela, no recibía tantos correos preguntando por algo. No, no, Dios mío. Pero muy bueno. Pues ahí uno va conociendo a los compañeros. O sea, ¿qué nos acerca, Blanquita? ¿Esto nos acerca? No, ¿cuál nos acerca? Nos acerca, pero al borde del precipicio. Nos vuelve más humanos. A la compañía la vuelve más humana el hecho de contestar y demás. ¿Usted qué le contestaría a nuestra compañera y a todos los que han participado en la cadena de mails solicitando, diciendo que esto no es con ellos, que por favor los den de baja de ese grupo prácticamente? No, no, no. Como extraño cuando el correo era físico. Ahora, no sabía que teníamos sed en Cañas Gordas. ¿En Cañas Gordas? Se está enterando de cosas que no contemplaba todavía. Increíble la cantidad de... No, no, no. Yo no sabía que había tanta gente en esta compañía. Podemos hacer un Tumor Roland con toda esta gente. Y hacer un festival. Muchísima gente. Bueno, Blanquita, ya hasta que usted entre a ayudar a la gente y de una respuesta y demás, ¿no le parece? O aproveche y empiece a enviar cosas ya de fin de año, de gente que tiene que reportar vacaciones y eso. De una vez, notifíquele ahí a todo el mundo. Voy a aprovechar para mandar unos cupones para una rifa que tengo acá. Pachito, imagínese que como en estos días hemos estado retomando temas de la liga local y todo eso. Y el tema de que al Yuyu lo eliminaron hace poco la Libertadores. Ganó en la liga. Sí, ¿qué va a hacer ahora? ¿Con quién se va a meter ahora? Resulta que vi en redes a algunos hinchas del Junior. No entendí muy de fondo el por qué, pero al final no me importó mucho tampoco. Ni el cómo ni el cuándo. Porque empezaron a dedicarle al Junior una canción. ¿Cuál? Que cuando me fui a verla, dije, por Dios, ¿qué es esto? Y cómo nos habíamos perdido este éxito de fin de año. Un gran temaki, un gran temaki. Un temaki, un temaki. Y así como Peña nos trajo una historia de un niño hace unos días por acá, que también crea un juguete. Esta es la historia de una niña. Una niña que canta en esta canción. Se llama Yosenit. ¿Cómo? Yosenit. ¿Eso no es un videojuego? Artísticamente. Yosenit. Yosenit, sí. Ah, no, eso es un parque. Eso no es un parque. Es una empresa. Yo sé Yosenit. Está mal. Me parece que está más fuerte la música que la voz. No la entiendo. Bueno, ella va contando hasta el momento que le duele, que le duele ver algo. A la mamá llorar, dice. Sí, 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 sí. Pero que le pegan a la mamá, como es la cosa. Aquí viene ya lo que ella quiere expresar en su canción. Pero, ¿y eso digo para una como tipo champeta o qué? Como una champeta, pero hablando de agresión. ¿Qué es esto? De violencia intrafamiliar. O sea, ¿qué país está creciendo cuando los niños ya cantan estas cosas? Claro, claro. Y se vuelve música. ¿Ya o algo más social que alguien sacó como para tomar conciencia de que este tipo de cosas no deben ser permitidas como sociedad? Que esas canciones. Sí, yo estoy de acuerdo con Pacho. Se no deberían permitir. Esto es como de los padres buscan su hogar. ¿Cuántos problemas sociales toca esta canción? O sea, esta canción es de verdad. Es el de la sordera. Mal. El caño con Radioactiva. Bueno, listo. Juli. Pacho. Tengo una pregunta. Tú que eres un poco inquieta. Ay, Pachito. A mí me da asusto cuando Pacho empieza con lo de las preguntas. ¿De verdad? Pacho. Sí, sí. ¿Pero por qué? Sí, porque Pacho lo pone uno a pensar uno todo el día. No, no. Es como, ay, madre. Este Pacho, sí. Sí, es verdad. Esos ojitos me ponen a pensar. Esos ojos de rata. Esos ojos de rata. Ey, no. Esos ojos como de muñeco de anime. Esos ojos de Simpson. Pachito tiene ojos muy lindos. Esos ojos como de poseso. Esos ojos como de mojarra. Qué bueno. Esos ojos de mojarra frita. Esos ojos. Esos ojos como de mojarra. Esos ojos. Qué envidiosos son Pacho, no les da caso. Esos ojos como de bovino. Yo por qué no estoy en 40 principales. No, Pacho, no sé. No, sí, tampoco. Porque ya no son principales. Esos ojos como de rémora. De verdad. Yo por qué no estoy en la BBC. No, Pacho, no diga eso, Pacho. Por qué no estoy en las tardes en The Rock Show con Julio. De verdad. Uy, ahí sí. Estaría bueno. Estaría bueno porque hay que levantar esa falda. De verdad. Yo veo que es que levantar esa falda. No, es que increíble esto. Pacho, no le hagas caso, Pacho. Qué bonitos ojos tiene. Julio, Julio, tú que eres inquieta. Pues inquieta, quiero decir, inquieta en buscar cosas y demás. Tanzona. Hay algo que he visto por ahí, pero yo quiero que tú me expliques porque sé que de más que lo sabes y lo tienes claro. Bueno, hablan de un término que dicen toliamor. Sí. ¿Toli? Toliamor. Toliamor. Bueno, yo tengo que preguntarle a Juliana sobre esto porque... Yo eso nunca lo había oído. Toliamor. A ver cómo vamos a hacer para ahora adaptarnos a esto porque venimos del poliamor. Ajá. Sí. Que no sé qué. Toliamor, ¿qué es esto? Toli. Bueno. Como de tola y maruja. Toliamor. Toliamor. El toliamor, ¿no? Es una nueva tendencia. Dicen nueva tendencia, pero a mí se me hace como que es al contrario. De lo más viejo, de lo viejo, de lo viejo, de lo viejo. Veníamos bien tratando de asumir que el ser humano no es monógamo. Que más bien habría que abrir las relaciones para ser felices. Ok. Entonces, estaba el poliamor, estaba la relación abierta, estaba, ¿no? Que cada cual vive en una casa diferente por más que estén casados. Como nosotros en este programa, nosotros tenemos una relación abierta. Es verdad. ¿Quién es? Nosotros en este programa tenemos una relación abierta. Permitimos que cada uno esté con el que quiera estar, que quiera tener pareja. Además, es poliamor en este programa. Sí, claro, claro. Yo almuerzo con los de Tropicana, por ejemplo. ¿Veo? Sí, tenga cuidado. Él va. Él va allá. Y rumbeo con los de Bésame. Y quisiéramos que se quedara en todo allá, pero que se devolviera. Se devuelve. Y, por ejemplo, Peña, Peña duerme con una pareja, una pelada, pues, con la que se casó. Y eso lo permitimos dentro de nosotros. Pues, es libre y él verá lo que hace. A mí me parece eso. Me parece bien. Me parece perfecto porque, bueno, le estás dando... Eso es poliamor. Aquí ya vivimos el poliamor en el gallo. El poliamor en el gallo. Pero, bueno, ahora hay una nueva tendencia. Y se trata del toli amor. Toliamor. Ustedes dirán, ¿de dónde sale el término toli amor? ¿De dónde sale? ¿Por qué llega? El término toli amor. ¿Por dónde entra? Sale de tolerar. Tolerancia. No, no, Juliano. Ojo a esto. Juliano. Tolerar. Se trata de las parejas que, aún sabiendo que su novio, su esposo, le mete los cuernos... Uy. O sea, ya volvimos a la monogamia. Otra vez volvimos a la monogamia porque meter cuernos ya es un término que se utiliza desde la monogamia. Y es pareja supremamente monógama, entre comillas, ¿no? Ok. Pero que, por más que se entere que le metieron los cuernos o que le revisó y encontró cosas y tales, nada. No dice absolutamente nada. Uy, pero... Lo tolera, se come esa rabia, frustración o lo que pueda llegar. Pero en relación monogama. Exactamente. Uy, pero eso sí es como más duro, ¿no? O sea, como que calla o tolera o que... Como que no aguantarse eso. Pero eso, en algún momento, eso sale, Juli. O sea, si hay una molestia de una persona, puede pasar el tiempo o lo que sea, pero sale porque sale. Si vos sos tol y amoroso... Tol y amoroso. No decís nada. No, me jodas. En mis tiempos, esto se llamaba ser un cornudo consciente, ¿no? Bobby amoroso. Exactamente. Esto se llamaba ser una... Sí, sí, sí. Huevi amoroso. Huevi amoroso. Pero bueno, mi pregunta es... Tu pregunta. A la mesa. Ustedes. Sí, sí. A ver, nosotros. Ustedes que tienen pareja, dos casados, el otro punto también de casarse. Sí. Sí. Ustedes, si les meten los cuernos, serían capaces de quedarse callados, no decir nada y seguir como si nada. No, 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 no. ¿No? Uy, tranquilo, Peña, tranquilo. No, marica. O sea, vos te enterás y enseguida encarás a la otra persona. ¿Sí qué? Vos te enterás y enseguida encarás a tu pareja y decir, ¿qué onda? ¿Sí? Yo creo que me aguantaría, Bobby, que media hora. O sea, vos no... ¿Cómo se aguanta? ¿Cómo se aguanta? ¡Ja! Viene como medio zarandeada, ¿no? Sí. Que él está... Me está saliendo como algo en la frente, ¿no? Ah, ok. Y usted empieza... Esa media hora es así. Esa punta de... Esa es así. Tirando... Tirando... ¡Ah! Pullitas, tirando pullitas. Estas orejas las tengo bien calientes. ¿Quién sabe por qué será? ¿Será que además que viene alguien bien caliente de otro lado? Empieza... Empieza a comer pasto. Y a... Y a... Y a... Y a rumiar, a rumiar. ¿Y esos pelos en la chaqueta son de cuál gato? Ay, pensé que en la boca. Yo pensé que iba a decir otra cosa. Y esos pelos en la boca, eso no es de mango. Por favor. Por favor. Ya que más... Bueno, entonces vos... Peña, vos sos de lo que preguntaste. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pero lo que es Peña con esas indirectas va a pasar desapercibido. Uf. Sólito. Uf. Nadie se va a dar cuenta. Nadie. No, nadie. Pero yo también soy de encarar, sí. De decir, no, ven, mira, explícame esto. ¿Ah, sí? Y sacó unas hojas con fotos de sus chats. Ah, ¿cómo? Un Excel, un Excel explicando. Y lograba hacer para YouTube. Sí, y le muestro las notas de voz que encontré. Le muestro los likes. Ok, o sea, con pruebas va poniendo eso sobre la mesa. Sí, 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 sí. Para, porque es que... ¿Y ahí qué? ¿Pero ahí qué pasa? O sea, muestra las frases y... Y me voy, cojo mis cositas, Pacho, le digo gracias por todo. No, gracias por nada. No, gracias por nada. Gracias por nada, Pacho. No, no, como la canción de Followed Boy. Oiga, ¿sabe qué? Tense for the memories. Uy, no. Tense. Y ahí sí, se abrió. La fortuna se abrió. Pero recuerdos. Sí, yo hago mis cositas y me voy y no vuelvo a mirar para atrás, Pacho. ¿De verdad? Y la bloqueo. Y ya uno se pone en... A usted si le falta tolerancia, yo sí estoy para eso. Ya uno se pone en la actitud infantil de tratar de buscar rápido una nueva pareja. Y uno nunca... Y entonces ahí es donde uno empieza a hacerle daño a otras personas. Ah, yo intenté eso, pero hace años que no tengo una pareja. Entonces me quedo un poquito grande, pero... Pero, Pacho, ¿usted qué haría? ¿Usted qué haría? No, yo sí, lo que dice el toliamor. Ah, tolerancia. Tolerar, tolerar. Ah, pero Pacho, si usted es muy maduro. ¿Qué llevó a esa persona que sucediera eso? No, Pacho, se pone menos. Sino que también se está divirtiendo, la pasó bueno. ¿Usted se pone a analizar eso? Es más, yo le diría, ¿la pasó bueno? ¿De verdad? Invite. Porque si no la pasó bueno, de verdad. Pacho, ¿usted se pone a analizar todo eso, no? Pacho sí es que es muy maduro emocionalmente. Pacho es muy moderno, Pacho es muy moderno, Pacho es muy moderno. ¿Pero por qué mi felicidad va a depender de la otra persona? Yo sí tengo la madurez sentimental de un perro, hermano. Yo no, sí, no, yo no. Sin embargo, cuando tengan esas pruebas y todo, me las comparten, me muestran lo que están haciendo sus parejas. Todo fijón. Para escribirles ahí mismo, para empezar a seguirlos. El gallo es una chimba.